A ver, otra vez, el objetivo es definir y calcular el concepto de trabajo. C-A-F, una función de A-B en R, continua, y mayor o igual a cero en A-B. La vamos a interpretar como una fuerza, se interpreta como una fuerza, ¿verdad? Y el objetivo es definir y calcular. Definir y calcular el trabajo W hecho por F. B, al mover un objeto, desde A hasta B. Bien, entonces vamos a definir el trabajo hecho por una fuerza. Caso 1, caso 1, supóngase que F es constante. Supóngase que F es constante. Por ejemplo, podríamos poner constante K. En ese caso, si esto es el eje X. Y esto es la fuerza, el eje Y. Y si A está acá y B está acá, con A menor que B, y K es esta constante. Entonces, la definición de trabajo, la definición de trabajo en este caso es el producto de la fuerza por la longitud del intervalo. Esa es la definición, es la definición del trabajo hecho por F. Entonces, F la estamos interpretando como una función, como la magnitud de una fuerza. ¿Verdad? Bien, y desde el punto de vista geométrico, si esta es la constante K. Bueno, en lugar de F vamos a poner su valor. Si estamos diciendo que F es constante, aquí vamos a poner K. Es la definición del trabajo hecho por F. Observen que esto es, geométricamente, el área de este rectángulo, cuya base es el intervalo AB y cuya altura es K. Ahora, queremos definir, en el caso 2, cuando F es una función continua. Esa es una tarea difícil sin el cálculo. Pero con todo lo que hemos hecho, va a resultar bastante natural. Entonces, caso 2. El caso 2. F no es constante. Un caso podría ser el siguiente. Si esto es A y esto es B, esto es el eje X y esto es el eje Y. ¿Qué es lo que procede para una definición del concepto de trabajo, jóvenes? ¿Qué hacemos? Rebanamos. Se divide el intervalo AB, por ejemplo, en N subintervalos. ¿Por qué queremos dividir el intervalo AB? Porque cuando se restrinja la fuerza a cada uno de los subintervalos definidos por esta partición, si la norma es pequeña, la función ¿cómo es? Casi constante. Casi constante. Y si es casi constante, podemos aproximar el trabajo de acuerdo a la definición dada en el caso 1. ¿Vamos bien? Muy bien. Muy bien. Entonces. CAP. Una partición. B a B con norma suficientemente pequeña. Suficientemente pequeña. Recuerden que todo esto es intuitivo. Ya, una vez que tengamos la definición de función Riemann integrable, procedemos al revés. Digamos que los elementos de la partición son A igual a X0 menor que X1, sin conjunto ya directamente. Es el conjunto de X0, X1 hasta Xn menor que Xn igual a B. ¿Verdad? Podríamos denotar el trabajo así, podríamos poner de hasta B aquí, A y B acá. Para poder distinguir el trabajo hecho por la fuerza del intervalo XI menos 1 a XI. Esto aproximadamente, ¿quién va a hacer, jóvenes? Tomamos un XI estrella en el subintervalo XI menos 1, XI. ¿Me van siguiendo? Estamos haciendo tal cual la construcción en todos los casos. Probablemente ustedes digan, oye, esto lo estás repitiendo ya 20 veces. Bueno, para que todos queden convencidos que este límite, que nos va a proporcionar la definición de trabajo, surge en todas estas situaciones que hemos tratado y demasiadas otras. Bien, entonces, ¿cómo aproximamos el trabajo, jóvenes? ¿El producto de quién? Si tomamos una XI estrella y esto es suficientemente pequeño, y F de XI estrella es la fuerza, ¿verdad? Que es casi constante. El trabajo será, ¿cuánto? F de XI estrella por XI menos XI menos 1. Por lo tanto, el trabajo hecho por la fuerza de hasta B de F, lo podemos aproximar como la suma, como dice el compañero, desde igual a 1 hasta N de F de XI estrella por XI menos XI menos 1. Estarán de acuerdo que si la norma de la partición, si introducimos una partición más fina que esta partición, entonces se mejorará porque la variación de F todavía en general puede ser menor. Bien, entonces, ¿cómo definimos el trabajo hecho por F al mover un objeto desde hasta B? ¿Cómo el límite? Cuando la norma de la partición tiende a cero, acuérdense que esta es una pregunta obligada, no se confíe, diga que es una función Riemann integrable. Si eso no está correcto, pues ya lo tendremos que regresar a una semanita. Bien, bien. F de XI estrella por XI menos XI menos 1. Como F es continua, ¿este límite existe? Este límite existe. ¿Y cómo se denota ese límite? Como la integral de hasta B de F de X de X. ¿Otra vez? Otra vez aparece este límite. Ahora tenemos dos procedimientos para calcular este límite. ¿Verdad? ¿Cuál es uno de ellos? Como este límite existe, a veces tomamos particiones regulares o algunas particiones que me permitan evaluar con facilidad esta integral. Pero en general esta es una tarea pesadísima. y el otro es el teorema fundamental del cálculo. Un ejercicio aquí. Ya que estamos en el concepto de trabajo. Ejercicio. Calcule el trabajo hecho por la fuerza por ejemplo F de X igual a X cuadrada más 3X cuando se mueve un objeto cuando mueve un objeto cuando F mueve un objeto por ejemplo de X igual a 1 a X igual a 5 por ejemplo. Calcule este es el tipo de problemas que les voy a preguntar. entonces una pregunta de exámenes en el caso particular del trabajo ustedes el enunciado puede ser como este. Calcule el trabajo hecho por la fuerza cuando F mueve un objeto de X igual a 1 a X igual a 5. De acuerdo a lo que hemos realizado ¿qué cosa va a ser el trabajo ya directamente? Como F es continua la integral existe y por lo tanto el trabajo está dado como la integral ¿de dónde a dónde? De 1 a 5 ¿de quién? De X cuadrada más 3X de X aquí les voy a pedir en un solo ejercicio que esa que esta integral la calculen usando sumas de Riemann tomando una partición regular a lo mejor les hago 5 ejercicios de esto pero nada más uno que calculen con sumas de Riemann ¿estamos bien? Los demás ¿cómo los van a calcular? Usando el teorema fundamental del cálculo bien entonces para encontrar una primitiva para que se vayan acostumbrando a las ecuaciones diferenciales sería conveniente que escribieran quiero encontrar una solución clásica de la ecuación Y' igual a X cuadrada más 3X esta parte del teorema fundamental del cálculo dice que esta ecuación tiene soluciones en algunos casos ustedes las van a poder encontrar ¿cuáles son todas las soluciones de esta ecuación diferencial? jóvenes X cúbica entre 3 más 3X cuadrada entre 2 más una constante para evaluar para aplicar el teorema fundamental del cálculo basta con que elijan alguna de estas ¿cuál van a elegir? ¿cuándo la constante vale? 0 generalmente eso se hace entonces aquí escribimos con el enunciado esto es X cúbica entre 3 más 3X cuadrada entre 2 y ponemos una raya y quiere decir que esto es de 1 a 5 y luego dependiendo de las unidades encontramos el trabajo por ejemplo si la fuerza está dada en newtons y la distancia en metros entonces el trabajo será las unidades serán newtons por metro y eso se le llama un joule pero si gustan eso bien y si no o en otra ocasión si F de X son en libras y esto en pies bueno pues entonces dicen el trabajo está dado por libras las unidades son libras por pie ¿me expliqué? el enunciado dice esquematice la región encerrada por las curvas dadas decida se integra con respecto a X o Y dibuje un rectángulo típico de aproximación y marque su altura y su ancho a continuación hay el área de la región bueno simplemente el objetivo es hallar el área de la región ¿vamos bien? las curvas son Y igual a X más 1 escriban el enunciado ¿eh? Y igual a 9 menos X cuadrada desde X igual a menos 1 hasta X igual a 2 es conveniente que hagan un dibujito importante que hagan un dibujito entonces observen aquí X igual a menos 1 aquí está X igual si este es el eje X y este es el eje Y entonces Y2 1 2 aquí están sobre el eje ¿qué es la gráfica de Y igual a X más 1 una recta muy bien podemos dar dos puntos para dibujarla por ejemplo si X vale 0 ¿cuánto vale Y? 1 y si X vale 1 ¿Y cuánto vale? o cuando X vale menos 1 ¿cuánto vale Y? 0 entonces miren así ¿están de acuerdo? rápido ¿cuál es la gráfica de esta función? ¿y hacia dónde mira? no mira porque no tiene ojos ¿hacia dónde abre? hacia abajo muy bien entonces pongan 9 menos X cuadrada ¿estarán de acuerdo que Y se hace 0 cuando X es igual a más menos 3 entonces aquí está menos 1 y por aquí debe estar aquí está 3 y por aquí debe estar menos 3 entonces la gráfica ¿cómo es así? es una parábola que aquí está su vértice y esto va aquí ¿estamos bien? entonces esto lo podemos prolongar no tiene caso entonces observen de X igual a menos 1 trazan esto a lo mejor así punteadito para que nos quede claro hasta X igual a 3 fíjense bien vamos a aplicar las propiedades si esa es una buena definición del área la integral estarán de acuerdo que la integral de menos 1 a 3 es el área bajo la gráfica de esta parábola y sobre el intervalo menos 1 3 si a esa área le quitan el área bajo la gráfica de esta recta y sobre el intervalo menos 1 3 estarán de acuerdo que quede el área entre estas dos curvas muy bien entonces pueden dibujar un rectángulo típico y motivar pero directamente dicen ya sabemos hacer eso le hemos dedicado demasiado tiempo y la respuesta a esta pregunta ¿qué cosa es? la integral ¿sí o no? sí ¿de dónde a dónde? de menos 1 a 2 ¿a 2? sí entonces ¿por qué dije a 3? no puede ser a ver ¿y X igual a 2? cuando X es igual a 2 ¿cuánto vale la Y de la recta? 3 y cuando X vale 2 ¿cuál es la Y de la parábola? 5 ah entonces vamos a dibujar el 2 a la izquierda para que se visualice mejor entonces ponemos esta reya aquí que es punteada ¿no? y aquí está el 2 entonces era más bien más bien la integral de menos 1 ¿a dónde dijeron ustedes? me había confundido creí que era hasta 3 pero bueno de menos 1 a 2 de la función que está arriba ¿cuál es la función que está arriba? 9 menos X cuadrada y en lugar de poner otra integral menos la integral de esto estarán de acuerdo que una propiedad importante de la integral definida es que la integral de una suma es la suma de las integrales ¿está claro? bien eso se puede visualizar geométricamente y dicen si es muy claro y una demostración más o menos se hace con las sumas de Riemann que si ustedes toman una suma de F más G una suma de Riemann eso va a ser igual a la suma de F de Riemann más la suma de G de Riemann ¿vamos bien? y así más o menos se prueban estos resultados menos la de la recta ¿cuánto vale la de la recta? ¿la Y de la recta? X más 1 muy bien de X y entonces aquí en lugar de escribir la ecuación diferencial para obtener una primitiva el ejemplo es tan elemental que uno dice pues rápidamente construyo una primitiva si quieren con calmita hagan la cal hagan la cuenta aquí miren por ejemplo está 9 9 menos 1 ¿cuánto es? es 9 menos 1 8 menos X menos X cuadrada menos X menos X menos X cuadrada de X ¿estarán de acuerdo? hice la cuenta 9 menos 1 8 menos X menos X cuadrada ¿quién es una primitiva de esta función? jóvenes una función es continua una función cuya derivada sea 8 menos X menos X cuadrada díganme una función 8X menos X cuadrada entre 2 menos entre 3 y ponemos una raya de que va a estar evaluada entre 1 o menos 1 1 o menos 1 de menos 1 a 2 bien ustedes hagan esta cuenta y obtienen el área entre estas dos el área de la región que se encuentra entre estas dos curvas y las ordenadas X igual a menos 1 y X igual a 2 ¿el área es el que está arriba de la recta? ¿sí? ¿este es el área de la integral que formuló? no, 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 no no, a ver otra vez te debe quedar muy claro mira cuando hablé de la integral cuando hablé del problema del área pusimos aquí A y B y puse una gráfica de una función continua mayor o igual a 0 y entonces esta es la región ¿verdad? que se quiere calcular el área y con todo el trabajo que hemos llevado a cabo si esta es la gráfica de F el área está dada por la integral de hasta B de F de X de X ¿va siguiendo? bien entonces esta área ahora te estoy diciendo vamos a calcular el área bajo esta parábola y sobre el intervalo menos 1,2 estarás de acuerdo que es todo esto y vamos a calcular el área bajo la gráfica de la recta de esta función sobre el intervalo menos 1,2 que es este triángulo si a esta área total le quitas el área de este triángulo te queda el área entre las dos curvas pero ya lo entendiste ¿verdad? muy bien pregunten por favor por elemental que sea pero no se vayan con dudas hay que dormir tranquilos el 7 el 7 y igual a X y y igual a X cuadrada jóvenes otra vez hacemos un bosquejo de las gráficas de estas funciones si esto es el eje X y el eje Y ¿qué es la gráfica de Y igual a X? una recta ahí está ¿y quién es la gráfica de Y igual a X cuadrada? ¿y hasta dónde abre? ¿hacia arriba o hacia abajo? hacia arriba muy bien cuando se diga calcule el área entre estas dos curvas ya no necesitan decirles de tal punto a tal punto lo primero que tienen que hacer es encontrar la intersección para localizar las abscisas bien resolvemos este sistema ¿cuál es la ¿cuál es la solución de este sistema? ¿cuáles son las coordenadas de este punto? 1,1 y las coordenadas de este punto? 0,0 muy bien entonces ya rápidamente ¿cómo está dada el área entre estas dos curvas? ¿como la integral de dónde a dónde? vean ustedes de 0 a 1 todos deben tener claro esto de la que está arriba menos la que está abajo ¿quién está arriba? a ver x cuadrada es esta y x es la que está arriba traten de ver bien por favor no me di cuenta el día del examen no me di cuenta significa casi reprobar así es que deben tener cuidado x menos x cuadrada ¿estamos bien? y ya no necesito ni escribir la ecuación diferencial como la solución de la ecuación y prima igual a x menos x cuadrada para encontrar una primitiva sino que lo hacemos directamente ¿quién es una primitiva de x? x cuadrada entre 2 menos x cúbica entre 3 ¿de dónde a dónde? de 0 a 1 creo que era una raya no paréntesis no sé ahí está bien entonces vamos a ponerle todo esto así bueno calculen esto y va a ser un medio menos un tercio ¿están de acuerdo? bien jóvenes y ese numerito ¿qué les da? ese numerito ¿qué les da? el área entre las dos curvas ¿estamos bien? a ver jóvenes las curvas son las siguientes y igual a 1 entre x y igual a 1 entre x cuadrada y x igual a 2 importante un bosquejo de las gráficas de estas funciones a ver jóvenes y igual a 1 entre x ¿cuál es y igual a 1 entre x? una hipérbola ahí está ¿quién es y igual a 1 entre x cuadrada? otra hipérbola ¿otra hipérbola? sí pero que cae más rápido a ver jóvenes ¿cuál es la gráfica de 1 entre x cuadrada? bueno de toda 1 entre x es eso y esto ¿verdad? ahí está este es el eje x este es el eje y ¿y cuál es la gráfica de 1 entre x cuadrada? acá arriba ¿así? y aquí también a ver si consideramos la recta x igual a 2 fíjense tenemos esto me imagino que se han de cortar ¿verdad? ¿o no? te explico otra vez es una hipérbola que cae en ambos lados el cuadrante 1 y 2 a ver pero la que nos interesa es en el cuadrante 1 nos interesa en el cuadrante 1 sí porque van a estar las intersecciones ahí va a estar la región acotada a ver jóvenes cuando x es mayor que 1 1 entre x cuadrada ¿está arriba o abajo de esta parábola? miren cuando x vale 2 aquí ¿cuánto vale y? cuando x vale 2 ¿cuánto vale y? un medio y cuando x 2 ¿cuánto vale y aquí? ¿está arriba o abajo? entonces hagan una cosita acá ¿no? ahora vamos a encontrar las intersecciones ¿cuál es la intersección entre esta curva y esta curva? o sea cuando 1 entre x es igual a 1 entre x cuadrada cuando x cuadrada es igual a x cuando x cuadrada menos x es igual a 0 cuando x por 1 por x menos 1 es igual a 0 ¿sí? pero x igual a 0 ahí no está definida entonces ¿cuándo se hace 0 eso? cuando x vale 1 aquí está entonces si es la única intersección ¿qué hace la curva? viene por acá ¿sí verdad? así decías ¿no? a ver jóvenes ¿cuál es la región? esto que está aquí ¿alguna pregunta? bien bien vean que el dibujo nos ayuda bastante para definir para dar la definición del área ¿cuál es el área de esa región jóvenes? ¿cuál es el área? integral ¿de dónde a dónde? de 1 a 2 muy bien de 1 a 2 estamos viendo de 1 a 2 ¿quién está arriba? 1 entre x menos la que está abajo 1 entre x cuadrada de x pero yo creo que esta no la vamos a poder hacer ¿o sí? ¿sí? bueno vamos a aceptar que la derivada de la función logaritmo de x es 1 entre x pero entre otras cosas jóvenes vamos a ver que la integración me permite definir con precisión la función logaritmo y a lo mejor ustedes introdujeron el logaritmo pero es un poco delicado usando el concepto de continuidad o sea empezaron seguramente introduciendo la función exponencial y luego por ahí con una trampita la mejor de límites y todo eso definieron la función exponencial y después su inversa que es la función logaritmo bien nosotros vamos a introducir el logaritmo en términos de la integral entonces por el momento si aparece la función logaritmo de x la derivada del logaritmo de x quien va a ser 1 sobre x muy bien bien jóvenes entonces aquí cual es la respuesta una primitiva de 1 entre x logaritmo natural de x no nos preocupamos del signo porque x está entre 1 y 2 y está bien definido estamos bien menos una primitiva de 1 entre x cuadrada no ya no ya no logaritmo así cual es la integral de 1 entre x cuadrada de x acuérdense que esto lo podemos escribir como x a la menos 2 de x y en general x a la n de x verdad quien es x a la n más 1 entre n más 1 más e estarán de acuerdo que esta es una primitiva de x a la n para n diferente de menos 1 muy bien entonces usando este hecho de cálculo diferencial cual es una primitiva de x a la menos 2 x a la menos 1 entre menos 1 más alguna constante que podemos escribir como menos 1 entre x más constante por lo tanto aquí que escribo jóvenes más 1 entre x y consideramos la constante c como 0 y esto va a estar evaluado entre 1 y 2 cuánto es esto logaritmo de 2 más 1 medio menos cuánto vale el logaritmo de 1 el logaritmo de 1 tienen que tener en su mente la gráfica de la función logaritmo la gráfica de la función logaritmo esto es 1 esto es el eje x esto es el eje y y cuánto vale el logaritmo de 1 0 entonces esto es lo que importa que tengan presente menos logaritmo de 1 que es 0 y aquí cuando x vale 1 queda 1 estamos bien y esto que es igual al logaritmo de 2 menos 1 medio como dice el compañero a lo mejor vale la pena poner aquí otro paréntesis bien bien jóvenes alguna pregunta preguntas 21 21 están de acuerdo 21 y igual al coseno de x y y igual al seno de 2x x igual a 0 y x igual a pi sobre 2 me van siguiendo bueno vamos a hacer un bosquejo de esta región recordamos el coseno y el seno vamos a recordar el coseno y el seno a ver jóvenes de su curso de tercero de secundaria ahí ven las funciones trigonométricas verdad y todavía se las repasan en su curso de cálculo verdad muy bien la gráfica del coseno de x vamos a hacer así yo creo que con eso basta el coseno de 0 cuánto vale el coseno de pi sobre 2 el coseno de pi lo están viendo y el coseno de qué es este 3 medios de pi cuánto vale el coseno de 3 medios de pi y el coseno de 2 pi ya nos pasamos nomás es de 0 a pi sobre 2 es este pedacito bien seno de 2x vamos a ver vamos a poner aquí este es el eje x este es el eje y y esta es la gráfica de la función y igual a coseno de x muy bien ahora vamos con la gráfica de y igual al seno de 2x este es el eje x este es el eje y y queremos la gráfica de la función seno de 2x a lo mejor aquí dos colorcitos primero un rojo el seno de x el seno de x el seno de x si quieren vamos a hacer todo esto para que aquí está 0 ¿cuánto vale aquí? pi sobre 2 ¿cuánto vale aquí? pi ¿aquí? 3 medios de pi ¿aquí? muy bien ya hasta se pasó bien ahora para hacer la gráfica del seno de 2x ustedes dicen vamos a calcular su periodo el periodo es 2pi entre este numerito que es 2 quiere decir que el periodo de esta función es pi si el periodo de esta función es pi este ciclo lo vamos a meter en el intervalo de longitud pi ¿me van siguiendo? muy bien y para que a ver entonces ¿cómo metemos un ciclo aquí de esta función? aquí debe ser ahora 0 entonces debe ir así ¿verdad? ¿estamos bien? esa es la gráfica del seno de 2x muy bien muy bien el seno de 2x ¿cómo dibujo aquí esa gráfica del seno de 2x? ¿qué es igual? esa no es una respuesta clara la quiero dibujar ahora aquí en el intervalo 0pi y nada más si quieren en el intervalo 0pi sobre 2 es esto que está aquí ¿verdad? a ver vamos a ver ¿así estamos bien? y entonces pregunto ¿cuál es el área entre x igual a 0 y x igual a pi sobre 2? jóvenes jóvenes a ver se me hace que no está bien hecho esto como que debería de estar pi sobre 2 aquí está pi sobre 4 se me hace que va así déjenme borrar para que haya mayor claridad a ver ¿cuál es el área entre estas dos curvas jóvenes? ¿qué es? de 0 a pi sobre 2 de 0 a pi sobre 2 entonces primero vamos a hallar esta intersección ¿están de acuerdo? sí porque aquí la gráfica de negro está arriba y la de rojo está abajo en cambio de la abscisa de este punto a pi sobre 2 la roja está arriba y la negra está abajo ¿cuál serán las coordenadas de este punto si tienen buena vista antes de resolver las ecuaciones? ¿qué esperan que sea esto? ¿pi octavos o pi sobre 4? vamos a ver ¿cuánto vale el coseno de pi sobre 4? ¿cuánto vale? 1 entre raíz de 2 o raíz de 2 entre 2 ¿verdad? muy bien el coseno de pi sobre 4 es 1 entre raíz de 2 o si quieren raíz de 2 entre 2 muy bien ahora vamos a ver si es cierto que el seno de 2x o sea de 2 pi sobre 4 es lo mismo ¿cuánto será el seno de 2 veces pi sobre 4? y esto es el seno de pi sobre 2 ¿y cuánto vale el seno de pi sobre 2? 1 1 1 1 a ver por favor jóvenes esto es muy elemental vean bien les voy a explicar un poquito de su secundaria aquí está el círculo unitario si esto es x pueden llamarle de otra forma este eje las coordenadas de este punto este es un círculo unitario las coordenadas de este punto son coseno de x y seno de x la abscisa es el coseno y la ordenada es el seno jóvenes cuando estoy aquí el ángulo es de 0 en radianes o en grados ¿cuánto vale el coseno de 0? porque están viendo es la abscisa ¿y cuánto vale el seno? si estoy acá arriba coseno de pi sobre 2 ¿cuánto vale la abscisa? ¿cuánto vale la abscisa de este punto? la abscisa la abscisa es del eje x ¿qué tanto se separa? ¿cuánto vale? no me hagan que alce la voz hoy no quiero levantar la voz estamos acá arriba a ver mejor les voy a preguntar ¿cuánto vale la abscisa en este punto? ¿cuánto vale la ordenada? si el coseno es la abscisa y el seno es la ordenada ¿cuánto vale el coseno de pi sobre 2? si el coseno es la abscisa y el seno es la ordenada ¿cuánto vale el coseno de pi sobre 2? con garbo ¿y el seno y el seno de pi sobre 2? lo están viendo ¿cuánto vale el coseno de pi? menos 1 ¿y cuánto vale el seno de pi? la ordenada ¿cuánto vale el coseno de 3 medios de pi? ¿y el seno de 3 medios de pi? ¿el coseno de 2 pi? ¿y el seno de 2 pi? el coseno de 365 pi ¿eh? no ¿por qué? menos 1 ¿por qué? porque los pares 364 pues no me importa las vueltas que le den lo que queda un solo pi y si queda un solo pi se encuentran aquí y entonces ¿cuánto vale el coseno de 365 pi? menos 1 tienen que ver todo esto muy fácil aquí que yo estaba preguntando ¿cuánto vale el seno de pi sobre 2? ¿cuánto vale la ordenada de este punto? ¿cuánto vale la ordenada? 1 no deben tener duda es muy fácil no traten de recordar fórmulas ni nada o sacar su calculadora vean eso es muy sencillo pues sí pues estoy viendo entonces debo tener duda de que el seno de pi sobre 2 es 1 por lo tanto la intersección se dará cuando x es igual a pi sobre 4 no ¿verdad? porque no tienen el mismo valor y entonces quiere decir que la vista me está fallando aquí ¿verdad? si la vista me falla ¿qué es lo que debo de hacer? resolver la ecuación vamos a resolver la ecuación vamos a resolver la ecuación jóvenes vean esto es importantísimo nada de que lo estoy viendo pero veo chueco no verdad ahora sí lo estoy viendo bien vamos a resolver la ecuación coseno de x coseno de x igual al seno de 2x vamos bien pero el seno de 2x es lo mismo que 2 seno x por coseno de x esto es lo mismo que dos veces el seno de x por el coseno de x ¿me van siguiendo? en ese intervalo en este intervalo vean en el que me interesa el coseno es diferente de 0 por lo tanto lo puedo cancelar y esto implica en el intervalo que me interesa encontrar la intersección esto es 1 y entonces el seno de x debe ser un medio un medio y si el seno de x es un medio nos vamos a la secundaria otra vez y dice uno ah pues mira aquí tienes un triángulo del lado 2 del lado 2 equilátero le trazas la altura esto vale 1 esto vale 1 este ángulo es de si es equilátero ¿cómo son los ángulos? 45 45 no puede ser no puede ser ¿cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un triángulo? si son iguales si son 3 ¿cuánto vale este ángulo? ¿eh? 60 o sea pi sobre 3 y esto vale 1 por definición el coseno es el cateto el cateto adyacente entre la hipotenusa y este vale raíz de 3 por el teorema de Pitágoras entonces si el seno de X fíjense si el seno de X este ángulo ¿cuánto mide? lo partí a la mitad pi sobre qué? todo es pi sobre 3 ¿cuál es la mitad de pi sobre 3? pi sobre 6 pi sobre 6 o sea 30 grados ¿estamos bien? ¿cuánto vale el seno de este ángulo? cateto qué opuesto entre hipotenusa aquí dice seno de X es un medio por lo tanto X es igual a quién? a pi sobre 6 entonces la respuesta a este puntito es pi sobre 6 jóvenes pi sobre 6 tienen que hacer ese análisis no es suficiente aquí atrás en una raya por allá sino que tienen que resolver las cosas razonar razonar y razonar el objetivo de este curso es aprender a razonar ¿está claro? que cuesta mucho trabajo sí cuesta mucho trabajo pero a base de estar insistiendo vamos a lograrlo vamos a lograr bastantes cosas jóvenes entonces el área ¿cuál va a ser? la integral ¿de dónde a dónde? de 0 a pi sobre 6 de la que está arriba ¿quién es? coseno de X menos seno de 2X más la integral de pi sobre 6 a pi sobre 2 de la función de rojo menos la de negro ¿quién es la rojo? seno de 2X ¿y quién es el negro? coseno de X entonces ya es una trivialidad ejercicio bonito bonito muy bonito a ver díganmela ahora porque si no eso ya no voy a poder decir bonito porque ya no voy a llegar a la otra plática perfecto perfecto entonces vamos a formularla por favor para que no se vayan a quedar así de que no terminamos el ejercicio jóvenes el área es igual a quién dijimos a la integral ¿de dónde a dónde? de 0 a pi de la que está arriba ¿quién es la que está arriba? coseno de X menos seno de 2X de X más la integral es aditiva con respecto al intervalo de integración la integral de hasta B y si C es un punto intermedio es igual a la integral de hasta C más la integral de C hasta B otra propiedad importantísima de la integral ¿esto qué queda? ¿hasta dónde? de la función que está arriba muy bien menos coseno de X ya se puso interesante ¿verdad? se puso interesante esto estarán de acuerdo que si ustedes lo pueden evaluar pueden hallar una primitiva del coseno de X y aquí del seno de 2X a lo mejor conviene recordar el cambio de variable el método de sustitución para evaluar este tipo de cosas a ver si yo les pregunto a ver ¿quién es una primitiva del seno de 2X? de X ustedes dicen debo hallar una función cuya derivada sea el seno de 2X dicen pues suena el coseno ¿verdad? coseno de 2X pero al derivarla me da un menos entonces le pongo el menos para que de más y todavía un 2 entonces divido entre 2 ¿ven que es tan fácil hacer el proceso inverso de lo que hicieron en todo su curso de cálculo diferencial ahí aprendieron a derivar y ahora vamos de regreso les dan la derivada y queremos hallar la función que tenga precisamente esa derivada la dada bien más una constante ¿alguna pregunta jóvenes? una vez que hemos encontrado la primitiva ¿estarán de acuerdo que la evaluación es inmediata? ¿ya pueden decir cuánto valen esas funciones en el intervalo en 0 y en pi sobre 6 y en pi sobre 6 y pi sobre 2? ¡Gracias! ¡Gracias!